Este 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. El consumo del cigarrillo comienza generalmente en la adolescencia. La información obtenida del CONSEC permite determinar las influencias sociales, la imitación y la publicidad juegan un papel importante en este inicio. Es por ello que en esta fecha se socializa el tema del tabaquismo. Concienciar a la población juvenil y de adultos que son los que más ingresan al uso de esta droga social. Aproximadamente el 85% de la mortalidad debido al cáncer del pulmón se atribuye al tabaco y es que el riesgo en los fumadores de contraer esta enfermedad es considerable. Entre sus componentes tiene la nicotina y el alquitrán que son sustancias altamente adictivas. Por lo expuesto es necesario fortalecer las actividades de prevención, es así que en las provincias de Chimborazo y Bolívar se realizarán varios programas. Periódicos murales, minutos cívicos, charlas en entidades y en esa línea el CONSEC también por ejemplo estará siendo parte de un proceso de sensibilización. Pero mientras se busca disminuir el consumo del tabaco existen casos que pese al riesgo tienen el hábito de fumar. Como somos estresados, un tabaco decimos nos desestresa y... Pero también provoca daños, ¿no? Claro, bastante, sabemos eso pero... Pero caímos vuelta. Por su trabajo y sus compañeros Edison y José son dos obreros que esperan algún momento dejar esta adicción. Poniendo esfuerzo sí, ¿por qué no? Sí, sí. Haciendo esfuerzo sí se lo deja. Es que uno no se fuma continuamente. Pese a que el consumo no sea diario, el daño es similar a futuro, es por ello que se pretende llegar con un mensaje claro para cambiar esta realidad en la sociedad. Para pasarla bien y para disfrutar sanamente pues es necesario tener entre los dedos de la mano un cigarrillo. Hay que recordar siempre que el Ecuador requiere de aire puro y sano y para ello todos deben colaborar.